de nuevo se prendió el rancho en mi país hay bastantes ignorantes de mi país exigiendo y denunciando que me tumben mi canal por exhibicionista creí que había superado eso me enteré de todo esto porque un amigo me lo vio por whatsapp y parece que está circulando mucho en mi país a los que me apoyan y aprecian no se preocupen amores no me van a tumbar en el canal y tampoco voy a ir presa o eso espero si youtube me fuera a cerrar el canal lo hubiesen hecho ya hace mucho rato andan diciendo que en vez de hablar de street fighter y de mortal kombat en mi canal yo solo ando mostrando mi cuerpo y seduciendo a niños a casi alguna ley que diga que yo solo debo hablar de un solo tema en mi canal o jugar un solo juego o el jugar videojuegos significa que jamás en mi vida va a poder usar un traje de baño se pasan con su intolerancia yo hago lo que me da la gana en mi canal y youtube decide si lo que hago está bien o mal saben que hasta ahora para youtube ha estado perfectamente bien muy poco muy poco me han puesto restricción de edad en vídeos por tonterías incluso los vídeos con restricción de edad no tienen cosas pornográficas ni nada por el estilo porque en youtube eso no se permite no y estas personas dicen que yo hago porno en patreon y que le vendo mi pack a niños indefensos niños con acceso a tarjetas de crédito pues yo no hago porno en patreon eso está específico en las reglas o en el cuestionario de mi pecho en las preguntas frecuentes pueden ver todo lo que yo ofrezco ahí contenido exclusivo sesiones exclusivas pósters autografiados y no hago porno está escrito claramente o es que esto es porno esto debe ser porno o tal vez esto es porno si puedo subir cosas sexys puedo subir cosas en traje de baño puedo subir cosas en lencería cosas que hacen todas las modelos y famosas del mundo y en la televisión esas cosas también salen en horario estelar para niños es que yo quiero usar la palabra para darle publicidad a mis cosas no significa que haga pornografía todas esas fotos que existen en el mundo mías desnudas están fotos chocadas y es obvio ya las he desmentido en vídeos estos inquisidores hablan de que he sido denunciada y exigen que me tumbe en mi canal cuál es su maldito problema en serio acaso cada vista que recibo es igual a una persona muerta en el mundo o estoy promoviendo el terrorismo con mi escote o sea mínimo para ellos mi canal es una trampa para los pobres niños porque como hay videojuegos los videojuegos sólo son para niños entonces mi canal es una trampa y todos los niños que caen en él son víctimas y destruyó sus vidas con mi escote esto es totalmente absurdo y me alegra mucho porque muchas personas están apoyándome y todos estos post relacionados con esto la gente lo está criticando está diciendo ustedes son unos ignorantes ella no hace nada eso solo es mercadeo si hiciera algo inapropiado youtube lo estaría borrando y me alegra que poco a poco la mentalidad de la gente está cambiando y se están dando cuenta de la realidad y esta persona que me están criticando y denunciando y exigiendo que me cierren el canal son unos simples envidiosos que intentan ganar más seguidores conmigo hace unos días youtube me escondió un vídeo porque no me lo ahorro y dijeron que tenía que cambiar unas etiquetas equivocadas y es la primera vez que me había pasado esto en la historia de que tenía el canal y yo lo poste y dije maldita sea youtube me esconde un vídeo por decir que tenía etiquetas o tags equivocados y he puesto lo mismo de siempre y yo tuve que resubir el vídeo y ya simplemente estuvo bien entonces agarran eso y ponen al parecer youtube está comenzando a borrar los vídeos eróticos que sube la panamea wind y en su canal para niños gamers y ahora dice miren los vídeos antes que youtube los borre los borra porque tienen contenido sexual y erótico para niños aquí está la prueba y taguean a reporteros famosos de mi país o sea ahora las cosas totalmente fuera de contexto y las manipulan me dan asco los noticieros así realmente dan completamente asco haciendo noticias y cosas que son completamente falsas el vídeo me lo escondieron no me lo censuraron y fue por etiquetas equivocadas pero según ellos fue porque yo subí pornografía a youtube vamos tengo 1.8 millones de suscriptores si yo subiera algo así a youtube créanme que me cierran el canal de una vez porque la gente o sea los haters los haters están a la orden del día para ver cualquier error que yo cometa y créanme cualquier vídeo que yo suba sea sexy o no o sea completamente bueno e indefenso igual los haters lo van a reportar y youtube va a estar revisando cada uno de mis vídeos y créanme si hubiese pornografía alguno de mis vídeos me tumbaría en el canal pero no les voy a dar ese gusto agarran mis historias de instarán que hay historias que yo agarro y la censuro para que vayan a peixón de alguna sesión especial en budoy de peixón y pongo bien en la foto completa en peixón y agarran y dicen está desatada por la perversión miren lo que tienen como estado la youtube panameya windigir ella maneja un canal de niños gamer a nivel internacional la acusan de corrupción de menores autoridades en panamá aún no hacen nada y taguean a varios reporteros famosos del país las autoridades aquí no van a hacer nada porque yo no estoy haciendo nada ilegal donde llega la ignorancia y ridiculez y machismo de algunas personas una página que no conocía de instagram de mi país que tiene bastantito 117 mil seguidores también publicó sobre esto y dice que es yo fui denunciada dice vídeo donde se denuncia la youtuber panameya windigir por subir contenido sexual a su canal de niños gamer se hace un llamado a las autoridades y ponen un poco donde noticieros y reporteros de mi país luego ponen un vídeo donde un idiota habla y dice que yo sólo hablo de mi pack y pone un pocotón de vídeos diciendo todos los vídeos de ella sobre su pack y ni siquiera se da cuenta que son vídeos de otras personas del mundo o sea ni siquiera sabe cuáles son los propios vídeos de mi canal pero bueno como les dije amores mucha gente apoyó y estoy muy contenta por eso incluso personas como mexi vergas un in hue y muchas otras personalidades reconocidas de internet dijeron que esta gente es completamente estúpida e ignorante tenía que hablar de esto porque la verdad es que es una espinita que quería sacar hasta cuando sea super en lo porque tiene que hundir a alguien que le está yendo bien o sea ustedes en realidad creen que yo con 1.7 millones de suscriptores si subiera cosas eróticas o sexuales realmente seguiría esta plataforma de youtube claro que no y usar mercadeo atractivo arreglarme intentar verme bien usar un escote es algo que usan todas las televisoras del mundo todas las agencias del mundo si a ti te molesta que una chica lo haga por ella misma y sea dueña de su propio cuerpo y se usa a sí misma para mercadear ese es tu problema si tienes complejo de que quieres amarrar a las mujeres porque eres machista ese es tu problema yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana en mi canal y me está yendo muy bien y por cierto gracias que por esto y por todos estos salseos gano más suscriptores y también gracias a todos los que me apoyan espero que les haya gustado este vídeo amores por favor activen las notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo recuerda darle muchos likes compartirlo y suscribirse para que forme parte de windy nation la nación de las bestias positivas yo soy Whitney nos vemos en la próxima bye bye martene hi i'm going to all these news i'm gonna finish this right now let's shoot for a new high score i'm number one that's for sure old blizzard game one four i don't play protoss anymore